Mi nombre es Belén, soy de barrio Villa de la Merced, de la ciudad de Córdoba, capital. Mi nombre es Yavira, estamos en Partido de Moreno. Mi nombre es Alba Seferina, estamos de la Villa 1114. Estamos alejados de todo de la ciudad, entonces es muy difícil que acceda, por ejemplo, a una ambulancia en el caso de alguna emergencia. Nos vino bárbaro el tema de los primeros auxilios. La clase que yo tuve me ayudó mucho porque mi hija se me quemó y me recordé las clases que yo había pasado. Gracias a eso mi hija no se quemó. Cruz Roja me dio la oportunidad de saber hacer RCP y primeros auxilios. Por si estoy en la calle, a alguien le pasa algo, saber yo que puedo ayudar a esa persona.